Con la finalidad de constatar el voto, pido a la diputada secretaria o ceda a verificar la asistencia de los diputados mediante el sistema electrónico e informe a esta presidencia sobre el particular. Consulto a la asamblea si falta alguna diputada o diputada por registrar su voto. Deputada Presidenta, informo usted que habiendo verificado el registro de asistencia en el tablero electrónico se cuenta con la asistencia de 49 diputados. Es cuanto a la presidencia. Dado que el proyecto del orden del día ya está publicado en la Gaceta Legislativa, pregunto a la asamblea si se dispensa la lectura del mismo. Los que estén a favor de la dispensa de la lectura del orden del día, síganse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobada la dispensa de la dispensa de la lectura del orden del día, síganse a la asamblea si es de aprobarse el proyecto del orden del día, en los que estén a la asamblea si es de aprobarse el orden del día, síganse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Aprobado en votación económica levantando la mano. Aprobado en términos del orden del día. En uso de la discusión conferida por el artículo 22, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia, a mi cargo, designa a los diputados Sergio Hernández Hernández, Juan Nicolás Callejas Roldán, Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot y Fernando Curicuri, para que se sirvan recibir y conducir a este recinto legislativo al licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador electo del Estado. A los diputados Mariana Bunyazka García Rojas, María Adela Escamilla Moreno, Carlos Manuel Pasconsuelos Guevara y Basilio Picasso Pérez, para que de igual forma reciban y conduzcan a este recinto legislativo al ciudadano licenciado Edén Álvarez Peña, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y a los diputados José Kirch Sánchez, Teresita Zucoloto Feito, Rodrigo García Escalante y José Roberto Arenas Martínez, para que reciban y conduzcan a este recinto legislativo al maestro Aurelio Núñez Mayer, secretario de Educación Federal, quien asiste con la representación del ciudadano presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Decretándose un receso en tanto de los diputados, comisionados, cumplen con su cometido. Aurelio Núñez Mayer, Aurelio Núñez Mayer, Gracias. 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 Se reanuda la sesión solemne. Ciudadanos, licenciados, Miguel Ángel, Yunes, Linares, gobernador electo del Estado, licenciado Edel Álvarez Peña, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, maestro Aurelio Juño Mayer, secretario de Educación Pública Federal, y representante del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, invitados y medios de comunicación que nos acompañan, a nombre de la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, les doy la más cordial bienvenida a este recinto legislativo. Gracias. Para proceder a realizar los honores a la bandera nacional, pido a los asistentes que se sirva ponerles bien. Gracias. 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 ¡Jump! ¡Condidio a la! ¡Jump! ¡Vamos a apreciar! ¡Jump! ¡Vamos a apreciar! ¡Jump! ¡Jump! ¡Vamos a apreciar! ¡Jump! ¡Vamos a apreciar! ¡Jump! ¡Vamos! solicito a los asistentes permanezcan de pie para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 de la Constitución Política Local el ciudadano licenciado Miguel Ángel Llunes Linares rendirá formal protesta a cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ante este Honorable Congreso hoy, primero de diciembre del año dos mil dieciséis yo, Miguel Ángel Llunes Linares protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la del Estado y las leyes que de ambas me manden y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y si así no lo insere, que la Nación y el Estado me lo demanden aplausos 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 a continuación se le concede el uso de la palabra al gobernador constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ciudadano licenciado Miguel Ángel Yones Linares. Les pido al público presente, se sirva a tomar asiento. Ciudadana diputada María Luisa Manterrola Sáenz, presidenta de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado. Ciudadana diputada Dulce María García López, vicepresidenta de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado. Ciudadana diputada Regina Vázquez Saúl, secretaria de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado. Ciudadana magistrada Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Maestro Aurelio Muñoz Máñez, secretario de Educación Pública y representante del ciudadano presidente de la República Enrique Peña Daniel, ciudadano diputadas, ciudadano diputado, compañeros gobernadores, Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Gabriel Borrán Puchara de Chihuahua. Gracias, Gabriel. Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Tocay, y por estar aquí. José Rosa Saizcuro, gobernador de Obrano. Gracias, Pedro. Maestro Garbo Luis Ramírez Carrillo, gobernador de Obreros y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Gracias por estar aquí, gracias. Estimados compañeros y vecinos, Francisco Javier García Cabeza de Baja, gobernador de Obreros. Gracias por estar aquí. Bendito también, doctor Rafael Moreno Valle. Gracias, Rafa, por estar aquí, gobernador de Obreros. A José Antonio Gali Fallat, gobernador electo de Puebla, le damos igualmente la paz social y bienvenida. Gracias a nosotros. Bienvenido, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo. Gracias, Carlos. A nuestro vecino, Arturo Dúñez Jiménez, gobernador de Obreros. Gracias, Carlos. Al maestro Silvano Aureoles Ortejo, gobernador de Ichoacán. Muchas gracias, Silvano. Saludo con afecto al almirante Fernando Arturo Castañón Chamacola, que es en la primera versión naval de Veracruz. Muchas gracias, Almirante. Al general de brigada, Juan Arturo Cordero Gómez, de la veintiséis zona militar, con CEDE en Jalab. Al vicealmirante, Francisco José Ortiz Ortiz, de la tercera zona naval de Concejo. Muchas gracias. Al almirante, Arturo David Lendez de Sofano, comandante de la Fuerza Naval de Morro. Al director de la Escuela Náutica, Fernando Viniciano Torres, Efraín Simón Moreno Torre. Al comandante, Camilo Juan Castañeda Velasco, coordinador de la Policía Federal de Veracruz. Saludo con mucho afecto. Y en su persona, saludo a todos los compañeros del Partido Nacional que nos honra con su presencia, a Ricardo Andáñez Cortés, presidente de la Comisión Nacional de Paz. Saludo con mucho afecto. Y en su persona, saludo y celebro que están presentes en esta sesión, distinguidos dirigentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática, saludo a Dejana Barrales Magdaleno, presidenta nacional de este partido. Un saludo al diputado del mundo, Javier Bolaños Aguilar, presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Al senador Fernando Egera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Bienvenidos a la reunión. Al diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del PRB en la Cámara de Diputados. Al diputado Marfanfónio Cortés Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Saludo y celebro que estén presentes en este día histórico senadores y diputados del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Encuentro Social. Saludo la presencia de mi amigo Manuel Velasco Cuello, y el diputado de la Revolución Democrática de México. Bienvenidos a mi amigo. Celebro la presencia de José de Jesús Mancha Alarcón, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, así como de cargo de Marcelo Luis Sánchez, presidente del Partido Verde Ecologista del México en nuestro estado y del diputado Gonzalo Mízar Valladares, presidente del Partido de Encuentro Social en el estado de Veracruz. Saludo con afecto a Margarita Zavala Gómez del Campo. Bienvenida Margarita. A dos queridos compañeros. Al diputado Agustín Basave Vélez, quien fue uno de los constructores más importantes de la Alianza para Rescatar Veracruz. Gracias a los que tiene su honor que se presenta. Al diputado Alejo Convió. Saludo a Diego Fernández de Ceballos, una institución del Partido de Acción Nacional. A Francisco Cristiano. A Francisco Arco de Cotas. Saludo a mi amigo Carlos Romero de Chávez, senador de la República y dirigente del sindicato Controveros. Y a Ricardo Agarra, que no es el mismo sindicato. Saludo con afecto y agradezco la participación de la Universidad Veracruzana en la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo. A la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Es un gran honor que esté presente entre nosotros, Monseñor Sergio Obreso I, al Jubispo Emérito de Jalapa y ciudadano querido por todos los ciudadanos. Y Monseñor Hipólico Reglendario, al Jubispo de Jalapa. Tenemos la presencia de presidentes municipales de las cabeceras distritalas de Veracruz, de representantes de los medios de comunicación, de empresarios, de familiares, de queridas amigas y amigos que nos acompañan en este día histórico. Es un día histórico para Veracruz. Celebremoslos todos con su presencia. Muchas gracias. Luché largos años de mi vida porque llegaba a este momento. Siempre quise ser gobernador del estado de Veracruz. Hoy, que ya lo soy, van mis primeras palabras para decir gracias. Muchas gracias a este pueblo extraordinario, valiente, heroico, estoico, trabajador, esforzado, alegre y orgulloso. Decir gracias, desde lo más profundo de mi corazón, a las Veracruzadas y Veracruzanos que hicieron realidad mi sueño. Pero a partir de ahora, lo que importa es mi sueño, no es mi sueño, sino los sueños de millones de personas que quieren un Veracruz distinto y que me dieron el mandato de encabezar la marcha hacia ese destino. Seres humanos que sueñen con un Veracruz justo, seguro, limpio y democrático. Seres humanos que merecen que sus sueños también se materialicen. En la realidad y aparente simpleza de cinco palabras, está el mandato que recibo y al que hoy me he comprometido. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. La Constitución condensa las aspiraciones populares, derechos individuales y sociales, modelo de gobierno y límites al ejercicio del poder. El acasamiento de sus preceptos es el mejor que a la manda diputada, ciudadana diputada. No necesitaría describir la situación en que recibo el gobierno del Estado. Los veracruzados la conocemos porque la sufrimos cada día. Hoy mismo, este mismo día, enfrentamos desabastos de alimentos y medicinas en los hospitales, falta de pago de sueldos y presiones, carencia de recursos para tareas básicas del Estado como lo es la seguridad. Hoy mismo, mientras esta sesión se lleva a cabo, en varias partes de Veracruz hay protestas y marchas en demanda de cumplimientos y compromisos del gobierno que se fue. Las arcas públicas están vacías de recursos, pero llenas de documentos por pagar. Toda la responsabilidad gobernada, en un momento en que el coraje social y la demanda de justicia se encuentran en su nivel más alto. Todo el pueblo reclama justicia. A ese pueblo responderé haciendo justicia. Insisto en que no es necesario describir la situación que se vive. Sin embargo, lo hago para el registro histórico, para que las siguientes generaciones lo tengan presente y se pueda valorar el esfuerzo que haremos sociedad y gobierno para rescatar a Veracruz en dos años. Diría, en síntesis, que los últimos gobiernos llevaron a Veracruz a los primeros lugares en lo negativo y a los últimos en lo positivo, en todos los indicadores. Hablemos de lo aparentemente inexplicable, de lo que pareciera una paradoja. Tratemos de explicarnos cómo fue que en los últimos años aumentó el gasto en seguridad, pero crecieron los delitos. Subió el endeudamiento, pero cayó la inversión pública. Aumentó el gasto en salud, pero bajó el abasto de medicamentos. Subió el número de pobres, pero aumentó el número de millonarios subidos al cobijo del poder. Pero esto no es inexplicable, ni de signo fatal, ni paradoza. Hubo una causa, un mal. El mal que azotó a Veracruz se llama corrupción. Corrupción lo dio a Veracruz en la más grave crisis de su historia. Una corrupción que se veía, que se exhibía sin pudor y que nunca se quiso contener. Una corrupción consentida, solapada. Una corrupción que brotó, que quedó al de todo porque ganamos las elecciones. Porque derrotamos al régimen. Porque logramos la alternancia. Una corrupción que nos llevó a una crisis financiera que parece incalvada y que a partir de la crisis financiera provocó un grave daño a toda la sociedad. Una crisis financiera que no es casi imposible dimensionar, pero que se dimensiona y se sufre la realidad cotidiana de cada recusado. El quebrado es de más de 100 mil millones de pesos. ¿Cuánto es más de 100 mil millones entre deuda y déficit? ¿Cuánto si le tomamos la deuda social? Es todo. Pero es, sobre todo, una crisis humanitaria. Es vivir o no vivir. Comer o no comer. Ir o no ir a la escuela. Tener o no tener médico y medicina. Tener o no tener clientes y servicios básicos. Tener o no tener empleo. Vivir seguro o inseguro. Así se manifiesta la crisis financiera. Medir la crisis financiera en la realidad de los pesos y centavos y a la luz de preservar las cifras macroeconómicas es no ver la realidad. La crisis financiera está en 500 mil veracruzados que se incorporaron a las filas de la pobreza en los últimos tres años. 456 cada día. Está en 1.200.000 veracruzados que sirven en pobreza alimentaria. La crisis financiera está en los niños de enfermos de cáncer que mueren los hospitales con falta de medicamentos. Está también en el grama de 200.000 de niños que acuden a la escuela con el estómago vacío. La crisis provocada por la comisión está también presente en la preocupación de las maestros, policías de la empleada de los públicos por saber si les pagarán a tiempo de su salario. Está inopensionada muchos de ellos ancianos que se ven obligados a salir a las calles a demandar el pago de lo que en justicia les corresponde. La crisis financiera está en el dolor de miles de familias veracruzadas que vieron desaparecer a sus hijos o sufrir la pérdida de la vida o el secuestro de sus cercanos o el robo de su patrimonio o la remasa diaria de la extorsión. Es ese es el grama humanitario que vive Veracruz. Para salir de la crisis he solicitado el apoyo del gobierno federal porque es indispensable y porque tenemos derecho a ir. Somos parte sustantiva de la celebración y he hecho la razón y fuerza a nuestra demanda. En el gobierno federal todo el mandato se importa. Exigimos justicia y equidad. No importa justicia y equidad. Veracruz ha aportado y aporta a la celebración mucho pero mucho más de lo que recibe y de lo que ha recibido históricamente. Hoy que actualizamos una crisis sin paralelo derivada de hechos de corrupción también sin paralelo esperamos una respuesta favorable a nuestra demanda. Nos parece totalmente indebible que mientras a la acusación le quieren escatimar recursos para resolver una crisis humanitaria se destinen miles de millones de pesos a otras entidades para otras acciones que no tienen un sentido de urgencia como si lo tienen los retos y las necesidades que hoy enfrentamos en Veracruz no estamos de acuerdo en el manejo discrecional de los recursos federales la federación como su todo y la distribución de los recursos debe ser dictativa justa y solidaria el presidente el presidente el presidente en reiterado de la ocasión le ha expresado su compromiso con Veracruz y su decisión de apoyarla reconozco y agradezco su buena disposición lo hago en el Congreso del Estado de Veracruz públicamente espero que sus colaboradores actúen con la misma sensibilidad y se concreten pronto esos apoyos porque no se trata sólo de salir de la emergencia sino de resolver a fondo el problema y poder replantear el futuro de Veracruz sobre otras bases que no sean de la emergencia diaria mi gobierno hará la parte que le corresponda aplicaremos con honestidad eficiente y plena transparencia a los recursos públicos la autoridad será obligatoria y estricta haremos un fuerte ajuste en los gastos del gobierno mejoraremos la recaudación y los sistemas de control del gasto no se destinará un solo sentado fuera de la ley a financiar partidos y campañas políticas ningún partido ninguna campaña política recibirá recursos del gobierno del estado el uso eficiente y honesto de los recursos nos permitirá tener algunas demandas básicas de la sociedad empleo seguridad educación salud serán temas de alta prioridad para mi gobierno encabezaremos un gobierno con un claro enfoque social lo primero y más importante es que lleguen alimentos a la mesa de las familias que hoy no lo tienen que cuando pueda los hospitales encuentren médicos y medicinas que reciban servicios educativos de calidad que les ayudemos a salir de este empleo para lo rato es indispensable resolver la gravísima crisis financiera que enfrentamos y hacer un esfuerzo conjunto con la federación para lograr la más alta eficiencia en los programas sociales por ello además de buscar soluciones conjuntas a la crisis financiera propuse al presidente Peña Nieto formar una comisión para rescatar a la cruz del abandono y la pobreza de crear esta comisión dará seguimiento y evaluará las acciones de los distintos órganos de gobierno en prioridad de tales como combate a la pobreza creación de empleo mejoramiento de servicios educativos y de salud propusimos también incluir de inmediato Veracruz en el plan de desarrollo de zonas petroleras mismo que ya se aplica en beneficio de Tabasco y de Campeche Igualmente demandamos celeridad en el establecimiento de la zona económica especial de Coatzacoaco en la que se queda instalada cuando menos una empresa ancla antes de que concluya mi administración Trabajamos ya con Infonadín y Conal en un plan de vivienda que permita reactivar la industria de reconstrucción y generar empleos en el corto plazo porque generar empleos se ha convertido no solo en un tema económico sino también de justicia social veo y reconozco a los empresarios un gran ánimo por invertir en Veracruz y el mismo ánimo positivo encuentro a los trabajadores les daremos toda la facilidad eliminar y lo más importante reitero lo más importante habrá certeza seguridad jurídica y seguridad pública en Veracruz hemos tenido múltiples reuniones con empresarios para analizar la situación de nuestro estado y definir agendas que faciliten la inversión aprovecho su presencia para agradecer su buena disposición les garantizo que Veracruz será el mejor espacio para invertir y generar empleo en materia de seguridad pública la coordinación con el gobierno federal se mantendrá y fortalecerá y acordando con el presidente Peña Vier y los secretarios de Gobernación Defensa Nacional y Marina Armada de México que las fuerzas federales permanezcan y refuercen su presencia en Veracruz pido al representante del presidente de la república le haga saber nuestro agradecimiento por su apoyo en el combate a la delincuencia que es una de las principales demandas de los veracruzanos por nuestra parte cumpliremos el compromiso de desarrollar capacidades propias depurando y fortaleciendo las corporaciones policiales ya existentes y creando otras con jurisdicción intermunicipal la educación es alta prioridad Veracruz tiene que mejorar la calidad de la educación este y otros compromisos establecimos ya con el secretario de Educación Pública Aurelio Noño a quien aprecio su buena disposición y por cierto celebro sus raíces para cruzar uno de sus antepasados fue diputado en esta legislatura bienvenido a través de Veracruz Secretaria La próxima semana nos volveremos a reunir con sus colaboradores para definir estrategias concretas estoy convencido de que la reforma educativa es sin duda la más profunda la que más posibilidades tiene de llegar a la raíz de los problemas nacionales si lograrmos la salida implementarla y por esa vía mejorar la calidad de la educación habremos sembrado una semilla que dará los mejores frutos de la siguiente generación formar de la cobertura de la cobertura de este servicio básico del que depende la salud de más de 5 millones y medio de Veracruzana honorables integrantes de este congreso del estado muy respetuosamente les solicito que analice la iniciativa de presupuestos de derechos presentada por el gobernador integrido a la luz de las anteriores prioridades y de las que se encuentran definidas en el plan de arruzano o desarrollo recientemente aprobado por esta soberanía en los próximos días enviaré a ustedes una propuesta de modificación a dicha iniciativa para que no se reduzca el presupuesto de la Universidad Veracruzana como se propuso sino por el contrario para que no se reduzca el presupuesto de la Universidad Veracruzana como se propuso sino por el contrario para que dicho presupuesto se incremente en términos reales en relación con el presente año la Universidad Veracruzana y los jóvenes universitarios no tienen por qué pagar las consecuencias de la corrupción distinguido auditorio ciudadana diputada ciudadana diputada hoy es un día histórico para Veracruz es el día de la alternancia que dan atrás 86 años de gobierno del mismo partido y comienza una nueva historia tendré el alto honor de encabezar un gobierno de coalición un gobierno sustentado en un programa de cambio profundo para rescatar a Veracruz en el que se conjugan los principios de doctrina del partido acción nacional y las luchas históricas del partido de la revolución democrática nos comprometimos con los principios básicos de ambos partidos luchar con una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más lista para todos y por lograr democracia ya patria para todos con este programa y con estos principios logramos la confianza de la mayoría de los electores y hoy estamos comprometidos a llevarnos a la realidad el de coalición es un gobierno plural con una integración histórica en cuanto al doble de mujeres y la participación de ciudadanos de diversa militancia o sin militancia partidista es el gobierno del cambio y en esta medida buscaremos realmente cambiar todo lo negativo para comenzar la nueva edad un gobierno que nos da la transparencia y la austeridad total cambiaremos el discurso político y hablaremos a la sociedad siempre clara y con la verdad por ello mi intervención de ustedes tiene que ir en consonancia con lo que le mandan los veracusados y lo que merecen saber no puede ser el discurso aclarado la condición de protesta y de enumeración de propósitos proyectos y buenos deseos asumo que es un discurso de cambio que debo hablar del presente con crudeza y del futuro con objetividad y optimismo hay una exigencia de cambio profundo y a esa exigencia respondo el pueblo de la cruz exige solución a esos problemas y demanda también castigo a quienes nos provocaran a dar castigo con toda la debilidad de la ley y con la fuerza moral de quienes no subimos cómplices y tuvimos el valor de denunciarnos y enfrentarnos a dar castigo quiero informar al pueblo de Veracruz lo que hice y lo que ya hemos logrado en el combate al grupo delincuencial que se apoderó del gobierno de Veracruz y provocó la crisis que vivimos antes de informar sobre los resultados les pido que me permitan hacer algunas reflexiones y un poco de historia sobre lo sucedido en los últimos años desde hace 12 años advertí que Veracruz había caído en manos de una banda y tomé la decisión de combatirla lo hice por dos días la denuncia pública la investigación privada personal dediqué muchas horas de mi vida a documentar lo que empezaba a suceder en Veracruz logramos penetrar la corrupción del régimen hasta la misma memoria lo hicimos sin más armas que el valor y la decisión de luchar por el bien de Veracruz largos años investigamos todos los brazos de esta mafia que se apoderó de nuestro estado y encontramos que eran extraordinariamente grandes y poderosos mafia que se vinculó desde el 2004 con la delincuencia organizada que le dio entrada por la fuerza grande de Veracruz a cambio del par de millones de dólares gobierno y delincuencia organizada mezclada mejor dicho gobierno al servicio de la delincuencia organizada y gobierno de delincuentes organizada no lo digo solo yo así lo señala también la Procuraduría General de la República que ya nos persigue por eso de Veracruz empezó a creer desde hace 12 años en una necesidad de violencia y corrupción imparable en 2010 nos enfrentamos en las ondas pero el dinero sucio y toda la maquinaria del Estado impidieron en ese momento la alternancia este año en 2016 cuando decidimos enfrentarnos nuevamente lo hicimos a sabiendas de los riesgos que corrieron mi familia mis compañeros y yo en la campaña electoral se expresó todo el poder de la delincuencia de la delincuencia en contra de nosotros la delincuencia de Dén la de Palacio de Gobierno y la de Fuera que les apoyó con todo la guerra social que nos sometieron no tiene para el gozo ni campaña política alguna hicieron un daño enorme a mi familia no solo las ofensas calumnias y agarras de todo tipo sino lo más grave los pusieron en peligro en grave peligro pero resistieron todo y me apoyaron con todo la mejor forma que agradecer a Len a Pati a Ángela a María Lina a Miguel Ángel a Omar a Fernando les he dado un buen nombre a los nietos a María a Ján a Isabel a Santiago a Álvaro a Miguel Ángel y a los que seguramente pronto vendrán aquí con ellos les regalaré un buen nombre para garantizar impunidad y encubrir el atajo es indispensable que no hubiera alternancia en Veracruz que no ganara la selección el triunfo de la democracia y la alternancia dejaron descubriendo de manera rescarnada la corrupción que atoró al pueblo a Veracruzano la democracia nos mostró como un pequeño grupo cuando no tiene controles institucionales ni personales puede lastimar la vida de millones de personas la democracia y la alternancia serán también la mejor garantía de que eso no suceda nunca más después de la elección vivimos meses saciados trataron de impedir que tomara posesión y continuaron la guerra con todos los recursos con toda la potencia no pudieron obligarnos por el contrario decidimos ir más al fondo de la corrupción presentar denuncias y exigir que se procediera legalmente de la invitación de la Fiscalía General del Estado acudí a la Procuraduría General de la República para aportar datos y decidí a la cual personalmente enfrentando a los cómplices del hoy prófago con información indubitable y datos sobre sus debilidades personales medía la tarea de buscarnos y encararnos pero antes hicimos la pública parte de la información para que supieran que sabíamos empezaste entonces a caer las primeras fechas en el tabela renuncia de funcionarios cómplices que se sintieron descubiertos y que corrieron en búsqueda de los despachos de defensores más caros del país empezaron a renovar las murallas que protegían el castillo de la corrupción me di a la pared de buscar uno a uno logré ponerse entre a mí al responsable del diseño de las estructuras financieras para lavar el dinero que robaban a los veracosanos me relató como le hacían para meter al sistema financiero cientos de millones de pesos cada mes cientos de millones de pesos cada mes yo sabía que el origen del dinero era dinero de los veracosanos él me detalló el destino de los recursos buena parte no puedo fue a parar la bolsa de San Diego al Pizumano yo era el responsable de la tubería para llevar el dinero de un lado a otro pero la tubería se cayó porque le metimos demasiado me dijo con sí mismo me pidió piedad porque debía llevar a su hijo a su hijo enfermo le hice sentir que era una belleza que mientras él usaba recursos de los veracosanos para llevar a su hijo a curarse al extranjero niño veracosanos había muerto porque ellos habían robado el dinero de sus medicamentos algo de Juan José Jaleiro uno de los heredos financieros de la banda me dio información y entrecobies de los cuales daré cuenta y los pondré a disposición del pueblo de Veracruz hoy es prófugo de la justicia en Canadá en Canadá localicé y entendió que había don José Manzón uno de los personajes centrales en esta historia de corrupción brutana su relato del cual tengo constancia como del relato de todos es una historia de impunidad y sinismo sin límite quizás lo menos relevante sea que pagaba los cargos de las familias del prófugo con recursos de bovía o que compró para ellos departamentos edificios aviones coches caballos obras de arte joyas hasta lo no imaginaba todo me provocó revolución pero en particular revelado de cómo negociaban los relativos servicios de salud medicinas y seguros contra desastres naturales no les importó que estuvieran en juego vía de mano me quedó claro que Duarte y Giovanna actuaron sin ningún escrúpulo sin freno rudo seguro de que continuaría la cadena de impunidad que los había unido desde que se inició el gobierno de Fidel Revere ya recuperamos parte de los robados por Manzón también daré cuenta de ello logré que varios más se volvieran bienes y recursos lo hicieron por distintas vías de distintas maneras de distintas maneras todas de gana lo importante es y sigue siendo recuperar el dinero que le robaron al pueblo de Veracruz y sancionar a los culpados quiero dejarlo muy claro lo hice siendo gobernador electo sin tener poder al mundo sin la fuerza del Estado y sin comprometerme a nada absolutamente a nada no olvido no perdono no apretir al contrario toda la fuerza de la ley de la ley para sancionarlo y recuperar el riesgo de religios también en los países a todos a todos los persigue ya la autoridad federal y lo mismo hará de manera implacable la Fiscalía General del Estado seguirá aportando a las autoridades toda la información que tengo en mi poder nos reservaremos otra solamente un tema para investigarlo directamente con la mayor profundidad el destino final de miles de millones de pesos que se trasladaron en elicóptero oficial para ser entregados en un edificio que ya tenemos localizado en la zona conurbada de la ciudad de México la Fiscalía General del Estado profundizará en esta investigación Honorable Congreso del Estado Pueblo de Veracruz con enorme satisfacción informo a ustedes que hemos logrado recuperar bienes muebles y muebles y recursos por un valor superior a mil doscientos cincuenta millones de pesos que habían sido tomados recuperados entre los inmuebles se encuentra el faunino una enorme residencia con más de sesenta mil metros de terreno en el municipio de Fortín de las Flores con un valor superior a los doscientos millones de pesos ya se encuentra en un salmo aquí está la extensión república esta mañana informo que esta mañana a las tribunales vienen encontraron cuadros que parecen ser de gran valía de botellos tamaño y siqueiros entre otros ya están bajo resuardo en este momento están siendo trasladados a la Fiscalía General del Estado para que se haga una valoración y se determina la decisión original y en su caso sea la propia Fiscalía la que nos resguarda entrego entrego al vuelo de Veracruz una tercera parte del rango de las meias ubicado en Valle de Bravo Estado de Mille mismo que tiene un valor de más de 300 millones de TPE ya en el Veracruz aquí está la arquitectura pública las dos terceras partes las dos terceras partes restantes las ha asegurado la Procuraduría General de la República con el compromiso de transferencias al gobierno del Estado de Veracruz una vez concluido el proceso legal entrego al pueblo de Veracruz un paquete de bienes muertes e inmuebles ubicados en estos últimos en Calama Coatepec Alvarado y otras poblaciones del Estado ya todos los veracruzanos aquí está los escrituras públicas como parte de este paquete entrego al pueblo de Veracruz un avión y un helicóptero marca Robinson el avión tiene un valor de adquisición de 3 millones de 700 mil dólares equivalentes a 75 millones de pesos el helicóptero Robinson tiene un valor de adquisición de 872 mil